¿Qué es Ciudad Abierta? Elegí trabajar en Ciudad Abierta porque me interesan los medios públicos. Porque cuando llegué a esta ciudad fue lo primero que me sorprendió. Viste aquello de las grandes oportunidades que se presentan cuando vos no las buscás. Yo encontré buena onda. Me abrió las puertas a un proyecto que quizás en otro canal no hubiera entrado. Tiene identidad, tiene mística. Está muy bueno trabajar en lo que conocemos como la televisión pública, ¿no? Yo estuve buscando una oportunidad de hacer algo como lo que estoy haciendo en Ciudad Abierta durante mucho tiempo. Hay gente muy joven y hay gente no tan joven. Un canal que ha ido creciendo de a poco pero se va formando como una gran familia. Hay gente de mi edad y hay gente más grande. No es una cuestión fácil hoy poder elegir las personas con las cuales uno quiere trabajar. Traspasa la pantalla. Uno se da cuenta que la están pasando bien. Traspasa la pantalla.